Y durante la tarde de este miércoles, familiares, amigos e integrantes de diferentes colectivos continuaron con las acciones de búsqueda de Deban y Escobar, esto en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde se le vio por última vez, ahí en los alrededores de la colonia Nueva Castilla, muy cerca de la carretera Monterrey-Laredo. El grupo, conformado por aproximadamente 25 personas, se desplegó en una zona baldía cercana al lugar, donde fue vista por última vez esta joven de 18 años el pasado fin de semana. En esta ocasión, los padres de Deban y no estuvieron presentes en este recorrido debido a que se encontraban en la Fiscalía General de Justicia del Estado, según se informó por parte de algunos familiares que también estaban ahí en la zona. A cuatro días de que comenzara la búsqueda de Deban y se han ido integrando más personas a ayudar, sin embargo, hasta el momento lamentablemente no se sabe absolutamente nada de su paradero.